hola mis bellezones que tal estáis espero que estéis súper súper bien mi nombre es pati santamaría y hoy os traigo un mega haul de clones de moda que vais a encontrar en shane y un montón de looks con todas estas prendas gente preciosa me habíais dicho muchísimo sobre todo por mi instagram que si no me seguís os lo voy a dejar por aquí porque por allí subo mogollón de contenido que os puede interesar que hiciera un haul de clones de moda porque sabéis que shane tiene mogollón de clones que podemos ver pues en zara y en marcas de lujo así que os he hecho una selección de un montón de prendas y os voy a enseñar muchos looks con ellas y como siempre y antes de comenzar con todas estas prendas frescas si queréis apoyar mi contenido ya sabéis manita gigante a este vídeo suscribiros al canal y muy importante activar la campanita para que así youtube os notifique de todo mi contenido y ahora sí que sí vamos con todas estas prendas como siempre y como acostumbro en todos mis hauls voy a ir por cada uno de los looks que os he preparado enseñando todas las prendas y luego vais a ver cómo sientan puestas y voy a comenzar con un traje de chaqueta de dos piezas pero con la peculiaridad de que es un traje de chaqueta que es una chaqueta de estilo blazer y un shorts en color camel que ya sabéis que es el color perfecto para tener nuestro fondo de armario esta es la chaqueta es un clonazo de zara voy a intentar buscar os las imágenes y es que no me puede gustar más es rollo así marinera con estos botones labrados en color dorado tiene pues las sombreras bastante marcadas y eso hace que siente muy muy bien eso sí chicas se arruga bastante es el único problema que tiene esta chaqueta y yo me cogí la talla pequeña porque no sé qué está pasando en shane que todas las prendas tallan como en europa estupendamente bien y nada de pequeña como anteriormente me gusta mucho porque aparte de ser un traje de chaqueta ya sabéis que no deja de ser un básico que podemos combinar con muchísimos más looks estos son los shorts que acompañan esta preciosísima chaqueta así que es cierto que tenéis que comprarlo por separado mis bellezones porque en shane no venden el conjunto al completo pasa igual que en zara que podéis compraros el short si os gusta o la chaqueta por separado me encantó este short porque no es de estos shorts cortitos cortitos sino que van un poco a media pierna y tiene el detalle de los botoncitos labrados en dorado estilo marinero al igual que la chaqueta detalla también me cogí la pequeña y es que sientan de maravilla son detalle alto tiene el detalle de los bolsillos y de estas pinzas preciosísimas que hace que vista muchísimo más estoy encantada con esta compra y como ya os digo es un clonazo de lo que podéis encontrar en zara como siempre todos los links de todas las prendas incluida la que llevo yo ahora mismo que también es un vestido de shane podéis encontrarlo aquí abajito en la cajita de información y navegando por la web me di cuenta de que tenían también el chaleco más viral de la temporada pasada de zara que yo ya tenía un beige así que me lo he cogido en un color caldera preciosísimo que voy a enseñaros y con el que combiné el traje de chaqueta es este chaleco divino de punto bastante gordito que tiende a ser un poco como de canalé con cuello perkins y estas sombreras que hace que sea pues una prenda muy especial y diferente si habéis visto más vídeos en mi canal sabréis que yo tengo el de zara en color beige y es que me gustaba tantísimo que en cuanto vi este en shane dije voy a probar y voy a comparar la calidad y el precio en shane es bastante más barato que en zara y de calidad puedo deciros que es básicamente igual lo único que cambia es el aroma y que este es un pelín más cortito es talla única así que os va a valer a todas porque ya os digo que no es nada ajustado sino que es más bien un poquillo de estilo oversight y es que el color no me puede gustar más sobre todo para combinarlo con tonos tierra ¡Suscríbete al canal! ya sabéis que los chalecos vienen siendo tendencia desde hace varios meses así que me he vuelto loca literalmente comprando diferentes chalecos porque me gusta muchísimo y creo que aporta muchísima sofisticación y son muy fáciles de adaptar a cualquier look en esta ocasión he querido hacer más bien looks de entretiempo así que os voy a enseñar un chaleco gris que combinado con una minifalda también de shane que además como ya os digo son clones de inditex y de calidad están genial creo que os va a gustar muchísimo este look este es el chaleco que me he recogido como ya os digo me he vuelto loca comprando chalecos así que os voy a enseñar alguno más y este me pareció perfecto porque no deja de ser un chaleco gris muy básico que pega con absolutamente todo este estilo de chalecos lo podéis encontrar también en Zarin Stradivarius al doble del precio al que yo lo he conseguido en shane así que me parece que está genial porque tiene un punto bastante gustoso el detalle del doble punto aquí en la zona del escote en forma de pico y es asimétrico por delante es un poquitín más largo que por detrás y me parece una prenda genial para utilizar en entretiempo y también durante el invierno utilizando camisas y jerseys por debajo para combinarlo elegí esta faldita de shane que es un clonazo de la de zara de hecho yo tengo una súper parecida pero que es short y esta me pareció súper linda es detalle alto negra muy básica con el detalle de la abertura en la zona del lateral queda muy sexy muy femenina y es perfecta para combinarla con cualquier cosa sobre todo me gusta mucho porque al ser mini falda puedo combinarla pues con botas de estilo mosqueteras pues como las que os voy a enseñar en el look que vais a ver a continuación me cogí la talla pequeñita talla genial tiene su cremallera invisible en la zona del lateral es muy gustosita y un 10 de compra mis bellezones y como cuando estuve en búsqueda y captura de diferentes clones y de prendas que realmente merecieran la pena en shane no solamente iba a coger clones sino también prendas en tendencia pues escogí varias sobre camisas que ya sabéis que también es tendencia esta temporada va a seguir estando con nosotros este estilo de prenda durante la próxima primavera como tendencia absoluta y escogí en shane una gris preciosísima que creo que como complemento ideal para el resto del look ha quedado increíble gente es esta sobre camisa gris que no me puede gustar más tiene un tejido pues que se asemeja mucho al de un abrigo lo único que no me gusta de ella es que el forro es como blanco y bueno pues en ocasiones como que resta un poquito de sofisticación al look pero bueno es una prenda que al final es casual yo me cogí la talla m porque me gustaba bastante grandota de estilo website tiene el detalle de los bolsillos en la zona del pecho estos botones que simulan el caray y un cuello ideal me gusta muchísimo este estilo de prendas tanto para looks un poquito más sofisticados como el que os voy a enseñar ahora pero también para looks casuales suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal es bien sabido por todas nosotras mis bellezones que bueno que estamos en un momento especial donde no vamos a salir demasiado y donde los planes van a cambiar con las circunstancias que estamos viviendo así que una de las tendencias que viene siendo además la tendencia reina desde el pasado invierno pero que esta primavera promete ser reina absoluta y adjudicarse el trono es sin duda el chándal la tendencia es por ti muy cómoda muy confi para adaptar los looks de andar por casa pues hacia la calle así que obviamente en este hall no podía dejar pasar pues enseñaros un chándal un pantalón de chándal que además es un clonazo de uno que sacó verska y que me encantó porque tiene un detalle que lo hace muy especial es este pantalón de chándal gris que además es de estilo white leg eso quiere decir que es de pata ancha es un pantalón recto que va a la cintura con esta gomita y que tiene el detalle del roto en la zona de la rodilla yo sé que es un pantalón que nos va a gustar a todas pero cuando veáis el look os va a encantar porque creo que le da un punto muy diferente muy casual y con un rollo pues muy juvenil al cualquier outfit también me cogí la talla pequeñita porque me gustaba que quedara pues ceñidito en la zona de la cintura porque me gusta mucho utilizar los pantalones de chándal con crop tops que os vaticino además que todas las prendas cropped van a ser tendencia pero tendencia a la próxima temporada a mis bellezones y os voy a enseñar a continuación las prendas con las que he combinado este pantalón de chándal la moda es para divertirnos para jugar con ella y sobre todo para mezclar diferentes estilos dentro de un mismo estilismo así que lejos de combinar este pantalón de chándal pues con una prenda muy casual he decidido incorporar pues un jersey de estilo cropped trenzado muy bonito que nos podría servir también para un look incluso para una noche es este jersey por el que además me habéis preguntado muchísimo por instagram porque lo he llevado ya varias veces en diferentes hauls y también lo he llevado en diferentes reels que os he preparado por instagram es un jersey divino un clonazo de zara que además se agotó yo creo que la primera semana en cuanto a mancio lo sacó y yo me quedé sin él así que en cuanto lo vi en shane dije dios esto para la cestita de la compra y para mi casa que se venga corriendo 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 me parece ideal tiene el cuellecito alto es un color gris jaspeado muy bonito porque es como un gris plomo luego tiene las manguitas ligeramente abullonadas pero muy poquito y me encanta el trenzado del jersey si no recuerdo mal creo que es talla única es bastante cortito pero es también bastante amplio así que con un pantalón de talle alto esto queda increíble y otra de las grandes tendencias que ya vimos el pasado invierno pero que os aseguro que esta próxima primavera también vamos a ver sobre todo versionada en diferentes prendas como chalecos y crop jackets pues están los plumíferos mis bellezones sobre todo los plumíferos acolchados que no he parado de verlos por todos lados así que en shane he encontrado uno que además es un clonazo del de zara que era bastante caro y que me parece ideal porque es oversight es inmenso es este plumífero que os aseguro que es gigante me cogí la talla pequeña y aún así me queda pues inmenso se lo puso mi chico y le quedaba bien gente pero con el de zara pasa exactamente lo mismo como veis es de estos pues plumíferos de estilo goffer que está súper acolchado con formas geométricas luego tiene los botoncitos en forma de corchete que eso hace que sea súper cómodo para llevar y lleva también su capuchita es bastante grandote y sobre todo largo me encantó y os puedo asegurar que es que parece el mismo que el de zara que es que estuve en zara y dije es que es el mismo plumífero no lo puedo comprender pero es así me cogí como ya os he dicho la talla pequeñita y es de un color como verde agua que tiene un poco como a grisáceo que me gustó mucho para combinarlo pues con cualquier cosa Música y los conjuntos de dos piezas son tendencia y sí que es cierto que el conjunto de dos piezas de punto que os voy a enseñar no es un clon de zara pero es que lo vi ahí enseñe y dije que de posibilidades tiene este conjunto y qué bonito tiene que quedar combinándolo con blanco que es como lo he combinado así que os lo voy a enseñar porque creo que ha sido de mis looks favoritos de este haul la parte de arriba es este jersey litó que es de estilo versay de un color arena muy bonito de cuello de cisne que es genial para ahora que tampoco hace mucho frío pero que tampoco podemos ir en mangas de camisa o en camiseta porque bueno gente todavía estamos en invierno me parece un color ideal para poder combinarlo con todo y este tipo de conjuntos de dos piezas ya sabéis que a me encantan porque podemos crear muchísimos looks con ellos ya que podemos utilizar pues la parte de arriba para unos looks y la parte de abajo para otros así que bueno me cogí también la talla pequeña si no recuerdo mal de todas formas toda la información os lo voy a dejar en la cajita que para eso está así que desplegar la gente que ahí está todo toda la chicha y en este caso la parte inferior del conjunto es una faldita de punto bastante gordito y de estilo lápiz muy ajustada a la figura me gusta mogollón ya os digo tanto para llevarla con el conjunto entero como para poder combinarla con cualquier cosa con una sudadera con un jersey con una sobre camisa con una camisa blanca creo que tiene muchísimas posibilidades el punto no está nada mal para ser de shane me lo esperaba bastante peor así que estoy bastante contenta gente con la calidad de las prendas y sobre todo con el tiempo de la llegada porque creo que no me tardó ni 15 días en llegar la cantidad de cajas que me llevo a casa porque es que creo que es el pedido más gigante que he hecho en shane en toda mi vida i leave the tv on i'm done with your sad eyes i can't take another night with you on like this so let's go i'm sure you can take it a ver i've been crying over him for a lifetime so if you don't mind we will dance till it's way postly another cousin we can fly with the baseline i know i know i know i know i know boys be boys ain't no excuse pay como ya os he dicho me he vuelto loca comprando chalecos porque es una tendencia que me gusta mucho y aunque a lo mejor el próximo invierno no estén de moda yo es una prenda a la que suelo recurrir muy frecuentemente en todos mis looks porque no deja de ser un básico que no va a pasar de moda aunque no esté en pleno auge y yo me enamoré de uno de zara que mezclaba las flores con las figuras geométricas en los colores muy bonitos pero que también se agotó súper rápido así que lo vi en shane y obviamente está aquí con todas nosotras es este chaleco tan ideal que mezcla el color azul marino con el blanco y el burdeos que son colores que creo que combinan con absolutamente todo y que dan muchísimo juego me parece un chaleco como muy diferente porque estoy acostumbrada a ver los lisos y este tipo de estampado pues me pareció que podría pues darme muchísimo juego a la hora de crear muchísimos estilismos esta vez os voy a traer como un look doble donde lo he combinado con un pantalón negro que cogí en shane muy bonito y lo usé tanto con una sobre camisa por encima que queda genial como con un abrigo rojo porque meterle algo rojo por encima este chaleco creo que aporta muchísima luz y sobre todo creo que queda muy sofisticado el resultado sí que es cierto que no suelo pues arriesgarme a pedir pantalones en páginas webs sobre todo páginas webs que sea como más complicado comprar porque en inditex sí porque básicamente conozco como talla pero en shane nunca me había atrevido pero esta vez pues he querido apostar por un vaquero negro que normalmente todos los vaqueros que me compro son color azul marino o azul o celeste o blanco y bueno negro no tenía mucho si quería uno white leg pero que fuera un poquito más casual que llevara rotos y encontró uno en shane y yo que tenía preocupación por la talla no solamente no me queda pequeño sino que yo diría que a mí me haría falta una talla menos y eso que cogí la pequeña es este pantalón vaquero negro muy bonito es estilo white leg como os digo que son estos pantalones que van a la cintura pero que luego son completamente rectos no tiene absolutamente nada más solamente los rotos que lleva en la zona de la rodilla a mí me gustan mucho los pantalones con rotos porque creo que pueden aportarle a los looks un rollo muy diferente así que bueno quise apostar por ellos y es que no me los quito me lo habréis visto muchísimo sobre todo por instagram y como os he dicho al principio en este look he querido traeros como dos versiones según el sitio donde me veáis pues querréis utilizar una versión más abrigadita y otra un poquito más primaveral que es lo que os voy a enseñar porque me cogí una sobrecamisa que creo que queda estupenda con el resto del look es una sobrecamisa en un color blanco roto que tenía muchísimas ganas de tener que he visto muchísimas sobrecamisas de este estilo en zara y es que desde luego yo nunca nunca llegué a tiempo a la hora de cogérmelas en inditex y la he encontrado en sheen así que estoy súper contenta es esta sobrecamisa que además es inmensa yo me cogí la talla m aún así da bastante talla y es bastante ancha lo digo por si queréis hacer pedido pues para que sepáis un poquito como tallan las cosas me encantó es un color arena muy sutil que tira blanco con el detalle de los botoncitos que simulan el caray los bolsillos en la zona del pecho tiene pues también el cuellecito muy mono y creo que es una sobrecamisa ideal tanto para llevarla cerrada abierta para llevarla a modo de chaqueta creo que ahora en primavera es como un salvavidas porque no llega a abrigar lo mismo con una prenda de más abrigo pero no vamos pues con la piel al vento sabéis así que estoy encantada con esta compra y con haberme hecho pues con diferentes sobre camisas que tenía muchas ganas yo de incorporar pues esta tendencia a mi fondo de armario y creo que ha acertado completamente con las sobrecamisas que me he cogido en sheen pero si sois más frioleras como yo os gustaría pues introducir en el look una prenda de abrigo que le aportará muchísimo más color y sofisticación pues yo apostaría por un abrigo como el que os voy a enseñar que lo encontrado en sheen y de verdad me han preguntado hasta por él por la calle es que es preciosísimo tiene un patrón ideal y el color no puede ser más bonito es este abrigo rojo que te cojo pero es un rojo preciosísimo porque tira un poco a rojo sangre de sheen es un abrigo de estilo retro tiene esta estructura un poquito así oversight con las mangas de murciélago está cruzado tiene las solapas muy muy marcadas y la zona de la estructura de los hombros también estoy encantada con él porque podría pasar perfectamente por un abrigo de zara pero a la mitad de precio así que no puedo estar más contenta y es una de las prendas que más me he puesto porque yo pensaba que un abrigo rojo no va a tener tantas posibilidades y sí que las tiene porque podemos combinarlo con un mogollón de looks y como obviamente algunos zapatos tenían que incluirse dentro de este jolo os voy a enseñar un clonazo de los moccasines de suela de track que sacó prada que además han sido muy 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 virales en todas las redes sociales yo les tenía muchísimas ganas pero obviamente no iba a invertir ese dinero al que cuestan básicamente en los moccasines que son tendencia que van a ser pasajeros y que no son para nada un clásico así que bueno los bien sheen y no duden en hacerme con ellos y son estos moccasines que ya veis son súper parecidos a los de prada tiene la estructura de la suela en forma de traje o métrica dentada que me parece que sienta súper guay porque le da un rollo como muy masculino a los looks y me gusta mucho mezclar este estilo de calzado con prendas que sean como muy femeninas son de charol eso hace que vistan muchísimo más además el charol se está llevando mucho y muy cómodos gente me cogí mi talla habitual el 37 no hacen rozaduras ni nada y tienen la zona de dentro forrada con un patrón como de príncipe de gales o de estampado escocés que me gusta muchísimo no no ¡Suscríbete! En Zara he visto que han sacado muchísimos conjuntos de dos piezas en forma de chándal y les tenía muchísimas ganas, pero en Shein lo he encontrado exactamente el mismo, del mismo color y todo, misma estructura, pero muchísimo más barato, así que he apostado por cogerme el de Shein. Me cogí creo la talla pequeña, de todas formas como ya os digo toda la info va a estar en la cajita que podéis desplegar al final de este vídeo y os lo voy a enseñar porque me parece muy mono y me encanta combinarlo sobre todo pues con abrigos y con plumíferos. Esta es la parte superior del conjunto, es una sudadera cropped en color vainilla que además tiene el detalle de esta cinta para ajustar y que te quede como fruncido muchísimo más pegadito. Me gustó mucho, tiene las mangas ligeramente abullonadas también con un elástico para que quede así como estilo globo y creo que queda muy bonito este chándal, me encantó sobre todo para combinarlo con un chaquetón que os voy a enseñar a continuación. Este es el pantalón del conjunto, me gusta mucho, no deja de ser un básico, es como muy normal con la cinturilla elástica, bombacho, tiene además pues también elásticos en la zona del tobillo para que quede así como más casual, te lo puedas subir más, menos y me gusta mogollón sobre todo para combinarlo con las Jordan que ahora se llevan muchísimo también y son tendencia. Pues creo que queda un look espectacular gente. Como os he dicho al comienzo de este vídeo los plumíferos y sobre todo los plumíferos guateados se llevan un mogollón. Yo sigo mucho a un ex modelo de Victoria's Secret que es Rosie Huntington y yo en su Instagram vi como llevaba un chaquetón que es exactamente igual que el que os voy a enseñar de Shane. Si no recuerdo mal el suyo era de Gany o de Bottega, os lo voy a dejar de todas formas con fotillos por aquí para que sepáis cuál es y es que lo he encontrado en Shane súper súper económico y es que de verdad al pego es muy mono, no pesa nada y creo que sienta ideal con cualquier cosa. Es este plumífero, no me puede gustar más, esta diferencia del otro no es nada Versailles, se ajusta muy bien al cuerpo, como ya os digo es guateado con el detalle de las solapas y el detalle de un cinturón de estilo batín que hace que pues siente muy bien y que vista muchísimo más. Yo en este caso me lo he puesto pues con el chándal que os digo y con las Jordan y creo que el look ha quedado espectacular pero este es un plumífero que podemos sacar pues para una noche, para una cena, si queréis ir a trabajar y vuestro trabajo pues requiere un look más formal me parece también una muy buena opción, es muy ligero, finito y me cogí la talla S. ¡Suscríbete! En Zara nuestro Tito Amancio se ha vuelto loco creando sobre camisas, las ha creado de todos los estilos, con todo tipo de estampados y habían dos que se me habían resistido y que además son de temporada, no son ni siquiera de rebajas. Voy a enseñaros la misma base de un look con las diferentes sobre camisas que os voy a enseñar ahora para que veáis cómo sientan porque no dejan de ser un básico y combinan absolutamente con todo. Esta es una de ellas, me encantó y seguro que os suena muchísimo porque se ha hecho hiper viral en todas las redes sociales, no hay instagramer que valga que no tenga esta sobre camisa, se la he visto a todo el mundo y de hecho por eso no me la cogí en Zara porque valía 40 pavazos y dije Dios es que es la sobre camisa que lleva absolutamente todo el mundo, se la he visto a famosas. A influencers de todo tipo, a youtubers, así que bueno, eso hace que las prendas no me gusten demasiado pero bueno en Shein estaba como muchísimo más barata y dije ¿por qué no probar y hablarle a las niñas sobre la calidad de esta sobre camisa que es tan viral? Por si tenéis ganas de haceros con ella pero no queréis gastaros pues el dineral que vale en Zara, esta me parece que está súper bien, la única diferencia que le veo es que es un pelín más cortita que la de Zara pero es exactamente igual con la misma estructura, los botoncitos negros, el detalle de los bolsillos en la zona del pecho, este color arena jaspeado muy bonito, un poquito más subido que los colores que os he enseñado anteriormente y el detalle del cinturón de estilo batín para poder pues ajustarla a la figura y que siente de maravilla. Y la última sobre camisa que os quiero enseñar ya en este haul, me habéis preguntado mogollón por ella porque además he hecho algunos vídeos donde la llevaba puesta y me habíais preguntado, es ideal, tiene unos colores increíbles, además es de cuadros que los cuadros ya sabéis que no pasan nunca de moda y podemos adaptarla a cualquier estilo porque creo que combina con absolutamente todo y es muy llamativa en cuanto a colores. Es esta sobre camisa estilo Versailles que podéis encontrar exactamente igual en Zara, en Shein además tenéis más colores y más estampados, es de paño muy muy gustosita y abrigadita y perfecta para llevarla pues tal cual ahora que no hace demasiado frío, me encantó la combinación de sus colores, creo que es ideal que con un vaquero sienta de muerte, tiene el detalle de los botones en color plateado, el detalle de los bolsillos en la zona del pecho y me parece ideal tanto para llevarla pues completamente cerrada con un pantalón, metiéndola por debajo o por encima así con un rollo más casual, como para llevarla a modo de chaqueta que es como más me gusta utilizarla a mí, también tenéis varios reels en mi perfil de Instagram con esta chaqueta por si queréis pues ver más opciones de las que yo os voy a dar en este vídeo, así que bueno estoy súper contenta en conclusión con todas las compras que he hecho en Shein y es que esta sobre camisa es de mis prendas favoritas. ¡Gracias! 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 Y bueno gente preciosa esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo quiero deciros que he hecho alguna compra más de rebajas en Zara y alguna cosilla que tengo de nueva temporada así que si queréis haul me lo decís aquí abajito en los comentarios y lo preparo para el miércoles porque el próximo domingo tengo el vídeo preparadísimo para subiroslo al canal así que estad atentas y os mando mil millones de besos y muchísimo muchísimo amor gracias por verme siempre y nos vemos súper prontito ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!